El materialismo histórico sólo fue la excusatio non petita del marxismo, el mundanal camuflaje de la utopía, del principio absoluto que siempre ha pretendido justificar todos los sacrificios posibles, incluido el sacrificio de la historia. Del pasado hay que hacer añicos, dice la Internacional, señalando así el paso previo a la construcción del único futuro posible que ese totalitarismo pretende para todos y a pesar de todos. Mientras me echáis una mano con el vídeo anterior en el que os pido ayuda para resolver, para echar, para arrojar un poquito de luz, no me gusta el plano. Bueno, os comentaba que hay un tuitero que se llama Profesor, se hace llamar Profesor Secundario, que escribe y demás y cuando publica, pues publica también bajo el seudónimo de Profesor Secundario. Y he leído esto y me ha parecido magistral, os lo voy a compartir. Dice... Siendo alumno, siempre se me presentó el movimiento protestante como algo de sentido común. La denuncia de los abusos de la jerarquía católica o el fomento del acercamiento del populacho a las sagradas escrituras, traducidas a la lengua propia y sin la obligatoria mediación de la Iglesia, no podían sino generar en mí una simpatía por aquel monje, Agustino, que, en un gesto de revolucionario inconformismo de virtuosa vitalidad, clavó sus 95 tesis sobre las indulgencias en las puertas de la Catedral de Wittenberg, iniciando el mayor cisma de toda la historia de la cristiandad. No fue hasta los últimos cursos de la carrera de historia cuando descubrí, y no porque me lo contaran, que esto era una visión sesgada, anticatólica, muy propia de las élites culturales de la muy católica España. No me habían hablado del pesimismo catastrofista de Lutero, de la absoluta desesperación vital que rige el principio de sola fide, solo la fe salva, ni que aquel acercamiento liberal a las sagradas escrituras no partía tanto del interés por la instrucción del pueblo como de la desacreditación del principio de autoridad. Tampoco había oído hablar de la utilización política del movimiento, que no en pocas ocasiones se volvió en contra de sus abanderados, sirviendo de fuego tanto para las antorchas de las más encarnizadas revueltas campesinas como para el holocausto de su represión amparada por el propio Martín Lutero. Contra las hordas asesinas y ladronas mojo mi pluma en sangre. Sus integrantes deben ser aniquilados, estrangulados, apuñalados, en secreto o públicamente, por quienquiera que pueda hacerlo, como se mata a los perros rabiosos. Desde entonces he sospechado siempre de los revolucionarios y he tendido a ver siempre en ellos esa llama alimentada por el desprecio del mundo y de sus agentes. Detrás de todo revolucionario hay casi siempre un milenarista, una persona interesada en predicar el apocalipsis para poder así adelantar sus consecuencias y justificar su aplicación preventiva en su beneficio. El heredero natural de Lutero es Marx, precursor a su vez de Greta Thunberg y su pléyade de catastrofistas climáticos. El mundo, según su mensaje de avidez mesiánica, no tiene remedio y todo lo que se haga por tratar de mejorarlo no sólo será necesariamente provisional e insuficiente, sino que desatará una reacción de fuerza incalculable a la que sólo se podrá aplicar el remedio de la purga. La izquierda siempre muere y siempre mata por elevación. El materialismo histórico sólo fue la excusatio non petita del marxismo, el mundanal camuflaje de la utopía, del principio absoluto que siempre ha pretendido justificar todos los sacrificios posibles, incluido el sacrificio de la historia. Del pasado hay que hacer añicos, dice la Internacional, señalando así el paso previo a la construcción del único futuro posible que ese totalitarismo pretende para todos y a pesar de todos. Os dejo el enlace en la descripción del vídeo, los que tengáis Twitter y a los que no, pues podéis ver igualmente el texto porque lo voy a copiar tal cual, son muchos caracteres, no sé si me dejará ponerlo todo en la descripción, pero os lo dejo porque me parece una delicia y me parece que es absolutamente atinado. Un abrazo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.